No hay duda que la Realidad Aumentada Web, o mejor conocida como la WebAR, está tomando relevancia en este 2024. Es que su capacidad de poder vivir experiencias inmersivas, sin descargar nada ni entrar a una red social, es un gran beneficio. Entre las varias plataformas que existe para crear WebAR, hay una que está pasando desapercibida y que es realmente buena. Lo mejor de todo es que es gratuita. Hoy te voy a explicar las dos formas que existen para crear Realidad Aumentada Web con el proyecto MindAR. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Vamos a profundizar y hacer tres ejemplos para que veas todo su potencial. Por cierto, si bien es una web en pleno crecimiento, está muy bien documentada y eso se agradece bastante. Por eso, la instalación será muy sencilla. MindAR trabaja muy bien con la famosa librería A-Frame y también está desarrollando su integración con 3GIS. Si te das cuenta, hay tres llamadas a las librerías base. También puedes instalar vía NPM. Mira todos los ejemplos que existen. Al entrar al ejemplo básico, encontraremos todo el código listo para copiar y pegar. Como dije, toda la información está muy bien documentada. Pasa por todos los archivos y ejemplos, como por ejemplo Face Tracking, y conocerás todo su potencial. Copiamos los tres códigos que irán en el HEAD. Y como bien sabes, para trabajar con Image Tracking, necesitamos una imagen. Felizmente, esta plataforma tiene su propio compilador. Entramos a Image Targets Compiler. Aquí seleccionamos nuestro marcador a utilizar. ¿Qué mejor marcador que mi logo? Le damos a Start y listo. Ten en cuenta que hay una guía para usar el marcador correcto. Mira estos puntos. Significa que he encontrado puntos de reconocimiento. Si usas una imagen con mayor contraste, tendrás un mejor resultado. Al descargar, tendrás un archivo llamado targets.mine. Para desarrollar el código, usaremos Glitch. Esta es una plataforma para programar en la nube de manera fácil. Te la recomiendo bastante. Usaremos Classic Website. O conocido también como Hello Website. Este es nuestro lugar de trabajo. Tendremos HTML, CSS, JavaScript y dos archivos para documentar. Cambiemos el nombre de nuestro trabajo, porque este es el genérico. Ahora vamos a personalizarlo. Y luego borramos el contenido que no utilizaremos. Ya en index.html, comenzaremos a limpiar el código predeterminado. Nos quedamos con HTML, HEAD y BODY. Dentro de HEAD, pegamos los tres códigos relacionados a la librería. En BODY, comenzamos a agregar el AESIM, que nos permitirá activar la experiencia. El código que utilizaré toma como referencia el ejemplo básico. Comenzaremos agregando el marcador. Felizmente en glitch, también puedes subir el archivo directamente y copiar su URL. Seguiremos agregando código complementario. Luego, agregaremos la cámara con este código. En estos momentos, daremos las propiedades básicas para el marcador. Y finalmente crearemos una simple esfera con un color base. Recuerda que siempre puedes presionar PRETIER para darle una mejor apariencia al código. Ahora vamos a probarlo. Para eso, debemos hacer clic a SHARE y luego copiamos el enlace a LIVESITE. Colteamos la hoja y cuando aparece el marcador, automáticamente sale la esfera. El seguimiento es fluido. Carga la experiencia sin problemas. Seguiremos avanzando. Ahora agregaremos un objeto 3D. Duplicamos el primer índex. Aquí mismo vamos a agregar nuestro archivo 3D. Subiremos en formato GLB. Por eso hacemos mención en el código. No te olvides de agregar propiedades también. Y aquí subiremos el famoso astronauta. El que se usa en todas las experiencias demo. Lo subimos en GLITCH. Y luego pegamos el LINK. Ajustamos. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Apenas aparece el marcador, el astronauta se visualiza sin problemas. Si movemos el marcador, el astronauta también sigue el movimiento. He probado varias librerías y un gran problema era la fluidez y seguimiento. Aquí no hay ninguno de esos problemas. Ahora, para finalizar, le mostraré un multitracker. En la página web, veremos los dos marcadores y, por supuesto, todo el código listo para ser utilizado. Duplico el índex 1 y nos ponemos a trabajar. Cuando pegues el código, nos saltará un error. Pero no te preocupes. Eso se debe a que falta cerrar el AGLTFModel. Básicamente, arriba aparecen las librerías. En este caso, hay una nueva que hace referencia a A-Frame Extras. Luego tendremos el Tracker. Mencionamos que serán dos. Abajo veremos dos archivos 3D. El oso y un mapache. Se agregarán los IDs para ser mencionados justo en el espacio de GLTFModel. No te olvides que estos también tendrán propiedades. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Esta experiencia pesa un poco más, por eso tardará en aparecer. Nos acercaremos a los marcadores y por fin veremos a nuestra banda. Parece que tienen un buen ritmo. Aunque uno toca rock y el otro tocará... ¿Qué cosa? ¿Jazz? Esta experiencia nos permite ver cómo las animaciones también se ven de manera fluida. Además, date cuenta que el marcador parece que tiene mejor calidad. Me refiero a su contraste. Por eso se activa mejor. Vamos a seguir el mismo proceso que en el primer video, para que tú mismo formes tu opinión. En su página web encontrarás toda la información para iniciar. Face Tracking tiene varios ejemplos prácticos que podemos activar, gracias a que existe una documentación precisa de instalación. Por ejemplo, acá vemos cómo utilizando una simple línea de código podemos llamar a la librería para empezar a trabajar. En este caso trabajaremos con la librería 3.js, pues nos proporciona mejor estabilidad. Puedes copiar este código para iniciar la experiencia. Solo recuerda que tienes que iniciar con script. Por cierto, acá tendremos también varios de sus ejemplos. Encontraremos desde simples como este, hasta algo complejo como un Virtual Try-On. Tienes que probarlas todas. Nosotros iremos directamente a trabajar con los ejemplos de 3Gias. Específicamente el de Face Mesh. ¿Te parece conocido? Guarda la esencia de la experiencia de los filtros. Copiamos el código fuente y vamos a editarlo. Usaremos nuestra plataforma de edición web por excelencia, glitch.com. Si no la conoces, te cuento que es una plataforma en la nube muy sencilla de trabajar. No solo de manera independiente, sino también de manera grupal. Así podrás trabajar experiencias web con mayor rapidez. Loguéate y comienza a crear. Usaremos glitch.hello.website, que es la versión estándar. Acá veremos los archivos principales, como index.html, script.js y el style.css. Para esta ocasión, solo necesitamos de index, así que borramos los demás. Limpiamos este código default y pegamos los códigos del ejemplo Face Mesh. Como podrás ver, esta línea inicial hace llamado a la librería de MyARFace. El script asociado a module es básico para que el proyecto funcione. Con esto podrás cargar el tree.js. Comenzaremos a mencionar elementos claves, como tree y MyARFace. Si te das cuenta, ambos nombres se repiten en todo el código. Ahora vamos a generar la escena, y para eso necesitamos del renderer, escen y camera. Finalmente llamamos al Face Mesh para luego agregar la textura. Esta es la ruta que debemos reemplazar más adelante. Abajo asociaremos el material con la textura y obviamente también con el Face Mesh. Abajo aparecen unos códigos de css que le dan cierto estilo simple al HTML. Si quieres aprender más sobre este código, te invito a chequear la documentación de MyAR, pero sobre todo de la documentación de 3D Jest. En estos momentos, vamos a agregar un Face Mesh. Para eso necesitamos una plantilla que está en la documentación. Esta plantilla nos va a permitir agregar imágenes de manera precisa, gracias a los puntos que existen en esta malla. Esto es de vital importancia. Ahora vamos a Photoshop. Abrimos el archivo PNG. Luego desbloqueamos esta capa. Y agregamos otra transparente. Tiene que estar encima de la base. Vamos a utilizar un pincel para comenzar a pintar algunas partes del rostro. Comencemos por la boca. ¿Cómo crees que quedará? Hagan sus apuestas. Luego pintamos los ojos. Un estilo dark. Seremos más atrevidos y agregaremos unas cejas llamativas. Luego un corazón. Después, otro corazón de otro color. Seguido de una estrella. Siento que esto se va a descontrolar, así que vamos a parar aquí. Ocultamos la capa 0 y exportamos el resultado en formato PNG. Regresemos a Glitch. En Glitch, subiremos nuestro archivo PNG en Assets. Genial. Copiamos la URL. Y luego lo reemplazamos en esta parte. ¡Todo listo! ¡Vamos a probarlo! Este podría ser el último grito de moda de la realidad aumentada. ¿No te parece? Bueno, lo que sí sé es que en pocos minutos pudimos agregar un efecto en el rostro. Imagínate lo que puedes lograr con un buen diseño. Lo que sí puede mejorar es el performance, pues existe un pequeño retraso del seguimiento. Es mínimo, pero lo suficientemente notorio para darnos cuenta. Acá tenemos otro ejemplo. Simplemente agregué un nuevo PNG. ¿Qué te parece el Face Mesh de Mind.AR? ¿Lo usarías? Al ser un proyecto open source, requiere apoyo para seguir creciendo. Aprende y sigue experimentando con la tecnología. ¿Te gustaría que revise otra librería? Si es así, escribe tu propuesta en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Me ayudaría muchísimo a crecer. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.